Dios, gracias por todo lo que haces por mí. Gracias por romper mis planes antes de que mis planes me rompan a mí. Gracias por todo lo que me quita porque no es necesario. Y gracias por todo lo que me da porque lo necesito. Muchas gracias por mantenerme un día más con vida, ya que todo lo material son lujos. Gracias por darme de comer todos los días, por tener agua para poder ducharme, y una ropa aunque sea para poder vestirme y no ir desnudo por la calle. Gracias Dios por no haberme hecho tener un accidente o haberme hecho tener una enfermedad que me quite la vida. Gracias Dios por todo esto y por mucho más que me darás y me quitarás por el camino. Pero aún así, te lo agradezco porque es tu voluntad y es lo que debe de pasar y hacerse. Esta, amigos, es la solución para no tener depresión. Ser agradecido y no estar pendiente de lo bien que le va al otro. Al otro le va muy bien, pero si tú te das cuenta a ti te va muy mal y no te centras en ti. Esta es la verdadera cura para la depresión. El agradecimiento.